Yo tengo que gritar, yo tengo que gritar Yo que me baste no a callar Que me perdiguen, que me perdigan, que digan de mi Que me perdigan, que me perdigan, que digan de mi Díganme, critiquen, que me perdigan, que digan de mí Díganme, critiquen, que me perdigan, que digan de mí A mí no me cambia nadie, yo sigo que te encontré A mí no me cambia nadie, yo sigo que te encontré A mí no me cambia nadie, yo sigo que te encontré Díganme, critiquen, que me perdigan Ridíganme, critiquen, que me perdigan